Bien, pues vamos a iniciar con la actividad que van a desarrollar en la hora de clase Quedó publicada acá, entonces se llama simplemente ajuste de datos no lineales Ahí la instrucción es muy simple, resuelve los siguientes problemas utilizando la app Curve Fitting de MATLAB Entonces tenemos cuatro problemas que nos va a llevar nada a desarrollarlos Todos ellos son ejemplos de la tarea que le sigue O sea, buscar un artículo donde vengan datos y una ecuación que lo relacione Que es una regla matemática que lo relaciona para poder predecir la propiedad medida Que en este caso son reportadas mediciones de presiones vapor para la piperidina en función de la temperatura Si ustedes dan clic sobre el vínculo, bueno, tres de esos problemas son datos que obtuve de artículos Este, el problema tres no, ese no tiene ningún vínculo Pero si ustedes van los vínculos estos, van a notar que son publicaciones hechas de hace tiempo Este fue un artículo publicado en 1994 Algunas mediciones, bueno, alguna de esas tablas fue la que tomé como referencia Este artículo no es Open Access, pero ya saben cómo se puede consultar Y lo que hice fue acomodar los datos Entonces hay que revisar cómo vamos a acomodar los datos X y Y O sea, eso es lo primero El primer reto que tienen encima Y lo que tienen que observar es qué datos tengo Es temperatura y la presión de vapor, ¿no? En miligramos de mercurio y la temperatura en grados Kelvin Ahora bien, tengo esta ecuación dada por la correlación de estos Para correlacionar estos datos es la relación de Antoine Dada por la siguiente expresión Es logaritmo natural de la presión vapor en milímetros de mercurio Por eso tiene esta diagonal, nada más indicando cuáles son las unidades Es igual a un parámetro A menos un parámetro B Que está siendo dividido, en el denominador tenemos un binomio La temperatura en grados centígrados más otro parámetro C Bien, la temperatura en grados centígrados Ojo, no en grados Kelvin como me los están dando Entonces habría que hacer una modificación para poder resolver este problemita Entonces aquí abajo dice PESAT La presión vapor en milímetros de mercurio Como está indicando aquí la ecuación La temperatura está dada en grados centígrados Como lo indica aquí esta diagonal Grados centígrados Determina los valores de los parámetros A, B y C De la ecuación de Antoine para la peperidina De acuerdo a estos datos experimentales Entonces, en una hoja de Blog de notas O en este caso la text edit de la Mac Yo transcribí los datos Lo pueden hacer de Esta tablita si permite hacerlo Digamos que la La chamba un poquito más fácil Lo voy a pegar acá abajo Si se fijan lo puedo pegar Entonces le pueden dar coma Borrar el espacio Como borrar el espacio Y así se va, ¿no? O sea, pueden hacer eso Eso ya lo transcribí Ahorita los tengo acomodados de esta forma Porque si lo notan La presión vapor Es la que está en función de la temperatura Entonces la temperatura Son mis datos de X Y la presión vapor Van a ser los datos de Y Bien Ahora Hay una situación interesante Este término no está despejado Si se fijan es Logaritmo Base 10 De la presión vapor Es igual a la expresión del lado derecho Entonces desde ahí Vamos a tener que hacer una modificación A la expresión Lo que vamos a utilizar Como ecuación empírica Entonces sería un 10 Elevado a Elevado ¿Por qué un 10? Porque este logaritmo natural No es natural, perdón Logaritmo base 10 Pasa del otro lado Como una Como la base De una expresión Que está elevada a una potencia Entonces ¿Cuál va a ser? ¿A qué potencia va a ser? Pues a todo el término Que está al lado derecho De la ecuación originalmente Este Logaritmo base 10 Pasa como un 10 Elevado a Toda esta potencia Y es lo que puse acá Entonces es 10 El símbolo este Para decir que estoy elevando A una potencia Abro paréntesis A Menos B Que Este Está siendo dividida Entre este binomio Ahora bien Hay una aclaración Que es pertinente Modificar la ecuación Porque dice Esta temperatura Tiene que estar en qué? Grados centígrados Entonces Hay dos opciones Que estos datos de X Que yo estoy poniendo aquí En vez de dejarlos así Cada uno Los Los Cambia sus unidades A grados centígrados Entonces Lo puedo hacer Es decir 273 menos Punto 15 Se lo resto Este valor De 339 Y voy a tener La temperatura En grados centígrados Ahora Yo lo que les propongo Es por qué no Modificamos la ecuación Que en vez de ser X Le digamos Que los valores de X Que están en la parte de arriba 273.15 Le restemos Este valor A cada uno de ellos Para poder hacer El ajuste De la ecuación Entonces de esa forma Va a funcionar Nuestra Nuestro problemita Entonces voy a copiar Y pegar Para ponerlo acá En MATLAB Y que tenga estos datos Voy a abrir La aplicación De curvefitting En curvefitting Le voy a indicar Cuáles son mis datos Este va a ser Problema 1 X Y Puedo decir Que sea Custom Ahí por ejemplo Está poniendo Polinomial No ajusta Vamos a poner Custom Y la ecuación Es esta 10 Elevado a Una constante A Menos una constante B Entre Los valores De X Menos 273.15 Más C Y no funcionó Dios mío Ok Una cosa Que debemos De modificar Para que funcione El ajuste Es que Nos vamos a Fit Options Y aquí hay El algoritmo En vez de Trust Region Le vamos a poner Levenberg Mark Ward De acuerdo Este es el algoritmo Que va a utilizar Y ya con eso Hace el ajuste Si lo notan Nuestra línea Que es la La ecuación Que acabamos De alimentar Se ajusta Perfectamente A lo que Estamos pidiendo Y vamos Viendo Cuál sería La solución Recuerden Que lo que van A hacer Es añadir En vivo Ahorita estoy En modo Como si fuera Estudiante Y le voy a decir Problema Uno La expresión Va a ser Logaritmo Logaritmo Base 10 De la presión Vapor Pesat Es esta expresión De acuerdo Bueno Lo voy a poner A más P Como lo estoy Indicando Ahí P Bueno Lo voy a dejar Pesat Y van a ser Los valores De A y B A Menos B Ay Dios mío Estoy Haciendo bolas Con esto Menos B Es casi 300 Entre Abro paréntesis El valor De la temperatura Que es una T minúscula Menos O más Perdón Más El valor De C Que fue Importante De hacer Acá En la En la En el ajuste De la ecuación Recuerden que La presión De saturación La presión Vapor De Que lo ponen Como Pesat Es Está en milímetros De mercurio Y la temperatura Va a estar en grados Centígrados De acuerdo a esta expresión Eso es importante Si tú sustituyes Si tú sustituyes un valor De temperatura En kelvin No te va a dar La presión Vapor Que estamos calculando Tiene que estar Alimentada En grados centígrados Porque así es válida La ecuación Entonces Que tuvimos que hacer En la Solución Pues modificar Es decir Cada valor Que me estaban dando Como dato En grados kelvin Le tuve que restar Dos setenta y tres punto quince Para que fueran Grados centígrados Y entonces El ajuste fuera Lo que tiene que ser No escribí la ecuación Con un diez elevado A una potencia Porque eso no es lo que tenía Originalmente Esa modificación Esta Operación De Simplemente De álgebra La realicé Para Para que pudiera Después escribir O se hiciera bien El cálculo Y después Escribir la ecuación Tal cual tiene que ser Originalmente Tenemos un problema Uno Donde define Que la presión Vapor Está Como un Logaritmo Definida como un logaritmo Y una expresión Del lado derecho Entonces Si se fijan Nada más Deje aquí los valores Que me está preguntando Lo que tendría que hacer También con esto Para terminar Tener la evidencia Completa Es Esto Una captura De pantalla Donde se ven los datos X Y Y la solución Y esa captura De pantalla Que acabo de Obtener Esta captura La pondré aquí Esa sería mi evidencia Para el problema Uno Vamos con el problema Dos Recuerden siempre Para iniciar La solución De un nuevo problema Borramos Las variables Y lo que tenemos Ahora es una En cuestión De Langmuir Y Fleur Lich Ya lo habíamos visto Con los asuntos De la absorción Se aplica generalmente Como un enfoque conveniente Para describir El proceso de absorción De una solución De agua Sobre un absorbente sólido Para el caso De la absorción De un colorante En azul Específico Tratadas fibras De nylon Se obtuvieron Los siguientes datos A 303 grados Scaling Entonces si ven Este artículo Es de donde Obtuve la información Y por ahí Deben de estar Los datos experimentales Deben ser De por acá Entonces No me acuerdo Si yo leí Los datos O no sé Si vengan En una tablita Aparentemente Si No No creo que no No viene En una tablita Ya estos son Los datos De ajuste Y a diferentes temperaturas Así que no No es Este es a 323 Entonces Del gráfico De 323 Estos datos Las bolitas Esos fueron Los datos Que yo Leí Hay a ojo De buen cubero Y lo que tengo Son datos de Q Y datos de C Entonces si nos vamos A ver la expresión Son los que están aquí ¿No? Unos son Milimoles Del colorante Por cada kilogramo De nylon La fibra Es la que está Utilizándose como absorbente Y esto es la concentración Este Milimoles Por litro ¿No? ¿Cómo es que Dice aquí La QE Es la concentración En el equilibrio Del absorbato Por unidad de pesos Del absorbente seco Y el C Es la concentración En el equilibrio Del absorbato En la solución Entonces aquí es Cómo está colorante Al inicio De la solución Y Cómo es que Se va absorbiendo Entonces XM Es la capacidad Teórica De monocapa Y AL Es una constante Relacionada Con los sitios De unión Por afinidad Realmente Lo que nos están Explicando Es que Sentido físico Tendrían Esas constantes Que están aquí Que vamos a evaluar Como valores De parámetros De ajuste Entonces Tenemos datos XY Noten que la Q Es la que está en función Esta Q Está en función De la CE Entonces Q es Y C es X Y así es como acomode mis datos Aquí en la En mi hojita De De bloc de notas Entonces Datos de X Datos de Y Están al revés Bendito sea Dios Y Y esto es X Perdón Entonces ya Ah no sé si estaba bien Perdón Va para atrás Y 0 5 8.5 11 y 12 Esto es Y X 0 0.005 0.1 Un poquito más alto Y bla bla Bien Entonces Vamos a A Ver como Se comporta Bueno Como podemos Graficar primero Estos datos De absorción Problema número 2 De acuerdo Este es el problema Número 2 Esta ecuación ya no es válida Así que la vamos a borrar Y vemos que forma tiene Entonces es una XM Ahí Creo que no es conveniente Utilizar XM O sea la X Como tal Para la solución Porque recuerda que la X La identifica como datos De Experimentales Entonces Vamos Transcribiendo Creo que mi Decisión fue poner Una XM Así como Pegadita Pura X no Porque recuerden Que los datos de X Son los de la CE Entonces Escribí XM Multiplicada por Otro parámetro De ajuste AL Por Los valores de X Que son estos De aquí de arriba Que están siendo divididos Si se fijan Es esta expresión En un binomio 1 Más El producto De AL Por Los valores de CE Es decir Los valores de X Que tengo acá arriba Vamos viendo Si esto funciona Más o menos Más o menos Está igual Ok Quizás Este Este modelo No sea el más Adecuado Para estos datos Los experimentales Se fijan Toca uno Estamos muy cerca De otro Pero los otros tres De este más o menos Pero aquí hay como cierta distancia Entonces Lo que normalmente hacemos ya En el general de química Es decir Bueno más o menos No se parece Y esto nos permite Por ejemplo Proponer Un modelo adicional Porque en promedio Si funciona Este se aleja un poco Hacia arriba Este se aleja un poco Hacia abajo Pero Si lo hace más o menos Bien para los otros Tres puntos experimentales Que tengo acá No se si los transcribí Correctamente Pero parece que Si lo hice Y ya Se ve más o menos Entonces Que es lo que tengo que Tener acá Como evidencia Recuerden que son los datos Y El gráfico Estos son los datos Este es el gráfico Y la solución Como se va a escribir Entonces nuestra ecuación La ecuación quedaría como Vamos hacia abajo Quedamos que es QE Así lo voy a escribir De cual QE Es igual Podemos usar también El El editor de ecuaciones Aunque no se si Sea tan práctico Bueno por ahorita Como lo quiero hacer rápido No creo que No vamos a meter en líos Pues XM por AL Por CE AL Por AL Por Valores de CE Entre Voy a abrir paréntesis Nada más para indicar Que es un 1 Más AL CE AL 137 CE Por CE Y les decía Podemos hacer esto Más sofisticado Por ejemplo Aquí poniendo La El editor de ecuaciones Entonces Si se podría ver Más elaborado No sé si Es el caso Pues Necesario En estos Asuntos Por ejemplo Para poner Subíndice Es un Y en bajo Entonces por ejemplo Q Y en bajo E Es igual Al 11 11.17 Por Aunque vamos a utilizar Entonces Este tipo de expresión Va a ser igual a Esto Entonces va a ser una fracción La La primera Va a ser la parte de arriba Entonces Esa es 11.17 Por 137 Por CE C Guión bajo E Minúscula Entre 1 Más 137 Que multiplica C Guión bajo E Guardar ecuación Entonces Esta es la forma De ecuación De la parte de arriba ¿No? Si Si le damos O sea Si hacemos Vista previa A esta A esta ecuación Van a notar Que si se ve Como Como la expresión Que estamos Estratando de determinar Aquí se ve En vista previa De la ecuación Se ve muy bonita Entonces Puede ser así O puede ser Como le estaba haciendo La parte de arriba Que es como Más práctico Y lo que estaba Tratando de hacer Ahorita Para irnos rápido ¿No? Entonces Problema 3 Ya quedó Problema 3 La captura de pantalla Recuerden que es importante Mandarle evidencia Entonces Ya vamos Al problema 3 El problema 3 Es de Datos experimentales De solubilidad De nitrato de potasio En agua Como una función De la temperatura En grados Kelvin Se muestra En la tabla 1 Estimar Mediante un análisis De regresión De orden 3 Es decir Un polinomio De orden 3 Es Solubilidad Es igual a Un parámetro C1 Más El producto De parámetro 2 Por el valor De la temperatura En grados Kelvin Y así Hasta llegar A la temperatura Elevada Al cubo ¿No? La ecuación De ajuste Para dichos datos Entonces Solubilidad De la tabla De El nitrato En agua A diferentes temperaturas Va desde La temperatura En grados centígrados Así que Ojo ahí Con la conversión De 0 a 100 grados centígrados Mientras que La solubilidad Va de 13.3 gramos Por cada 100 gramos De agua Hasta 246 gramos Por cada 100 gramos De agua Entonces Si se fijan Es mucho más soluble Esta especie química Cuando se aumenta La temperatura Es una cosa Bastante Obvia ¿No? A veces se puede Se puede Imaginar ese escenario Entonces Vamos borrando de nuevo Los datos Clear all Ya tenemos entonces Oportunidad de meter Los datos Que yo los transcribí aquí Recuerden que Los datos de X Son los de la temperatura La expresión Está en función De la temperatura Y los datos de Y Es la solubilidad Entonces así Están acomodados acá Voy a copiar Y pegar Para que MATLAB Los tome Como Nuestros datos Algo está pasando Ok Lo voy a borrar Vamos viendo A ver Si están dando Lata aquí Los espacios No sé Si están completos 20 30 A ver Vamos viendo 0, 5 10 15 20 25 30 35 40 55 60 65 70 75 80 90 100 Parece que si está bien Los 13 3 7 1 26 26 31 31 6 Bien A veces Creo que El más El problema Más grande Va a ser siempre Tener los datos Transcritos de forma Correcta ¿No? A veces está Justo me está marcando Un error De De hecho No estoy Ni siquiera poniendo Atención A ver si es cierto Que hay un error Parece que está en error 202 246 Voy a borrar Volver a borrar A ver si Era el problema De los espacios Clear all Ah ok Si 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 Está perfecto Es que no No Simplemente me dice De la columna De 1 a la 15 Son estos datos De la 16 a la 19 Son estos otros Ya casi son De la 1 a la 9 Estos Lo que pasa es que Como estaba viendo Números distintos Dije No lo está tomando Datos incorrectos Pero no Es una fila Y 19 columnas ¿No? Así es como estamos Alimentando los datos Vamos viendo entonces Problema 3 Datos de X Datos de Y Parece que todo Está en orden Esta ecuación No sería la adecuada Sino que hay que escribir Una que dice C1 Más C2 Más C3 Más C4 Los tres últimos términos Multiplicando El valor de la temperatura A una potencia Ahora bien Así lo puse tal cual Pero quiero que noten Una omisión Esta ecuación Es válida Cuando la temperatura Está en grados Kelvin Entonces aquí Tendría que ser algo Distinto a lo que hice En el primer problema Tendría que sumarle 273.15 A cada valor de X Para que nos diera Un ajuste adecuado O sea No es nada más Como a mí Si me ocurre ¿No? Entonces en vez de poner X Te estoy poniendo un paréntesis Y ese paréntesis Está siendo elevado al cuadrado En el tercer término Y al cubo En el cuarto Y ahí me salen Cuatro parámetros De ajuste ¿Qué tendría que Copiar y pegar? Pues simplemente Esta misma expresión ¿No? Esta expresión La voy a poner acá Problema 3 Es C1 Es 7.98 C2 Es 1.84 C3 Es un término negativo Así que le puedo cambiar El signo A esta Expresión Para que uno Lo tome en cuenta así Menos .0 Bla, bla, bla Y este es un valor Muy muy pequeñito ¿No? 3.457 Por 10 A la menos 5 Es un Es un valor que Ya no No, no Interfiere tanto Este sería entonces Mi problema número 3 Necesito la evidencia El procedimiento Sería Que se vieran los datos Los datos De acuerdo a lo que Escribí acá El que me sacó de onda Son los Son los de la parte De abajo De acuerdo No sé si Bueno El chiste es que nada más Salgan dos datos Dos datos Y El procedimiento El gráfico A manera de procedimiento Acá en Moodle Último problema El que van a hacer ahorita En clase ¿No? Según lo reportado Con el artículo Datos experimentales Y modelo matemático De la cinética De secado De rodajas De Yaka El modelo de page Se describe como Vamos viendo El artículo Es este Texto completo No disponible Yo lo leí En alguna parte No sé si Vamos viendo A lo mejor Voy a cambiar El vínculo A ver si nos da Un vínculo distinto Aquí Aquí está Bueno Yo lo leí No sé si Alguna vez Lo Lo tenemos disponible En la UDG Ahorita no Quiero perder tiempo En eso Pero Se publicó En esta Revista Ciencia y tecnología Alimentaria Volumen 5 En el 2006 Lo que hacen Lo que hacen es Partir Yaka Y ponerla a secar Entonces lo que tienen Es datos gravimétricos De como se está dando El secado Si lo notan Es el tiempo en horas Y este término Adimensional Si se fijan Ese término Adimensional Es una W Menos W E Entre W Sub Cero Menos W E Dice que es la razón De humedad de base seca Adimensional Donde W Es la humedad media En el instante T Es decir Cada tiempo Cambiándose el valor De W Están Pesando la muestra W Es la E Es humedad del equilibrio Y humedad inicial Es la W Sub Cero Y T Es el tiempo en horas Entonces Si se fijan Todo este término En realidad Están pesando algo Pero está empezando algo En función de la Humedad de equilibrio Que siempre va a ser Su mismo valor Humedad Inicial Que es con lo que Empieza la muestra Y si se fijan Ese término Cuando W Y W Sub Cero Es el mismo valor Esto va a dar Igual a 1 Que es con el término Que nosotros iniciamos A tiempo 0 Este término Completo Es igual a 1 Porque W Va a tener el mismo Peso Que la W Sub Cero Es la humedad inicial Entonces Todo ese término Dice que se puede expresar Como una función exponencial Hay un parámetro C Que multiplica A una función Exponencial Exp Abre paréntesis Menos K Del valor del tiempo Elevado a la N Entonces hay 3 parámetros De ajuste C K Y N Que son lo que nos piden acá Evalúa los parámetros De C Y N De acuerdo al modelo De Page Y a los datos experimentales Que tengo acá Entonces el problema Número 4 Voy a copiar Y pegar Porque soy muy flojo Sería este Y la expresión Que voy a Transcribir Sería la de la parte de arriba Vamos viendo los datos Experimentales Tengo datos XY La X es el tiempo De 0 a 12.1 0 a 12.1 La Y sería este término Adimensional Que va Cambiando con Las diferencias de peso Que va teniendo la muestra Nos vamos a La pantalla principal De MATLAB Le borramos Las variables Volvamos a definir Valores de X Valores de Y Nos vamos acá Problema 4 Valores de X Valores de Y La ecuación de ajuste Ese polinomio No es adecuado Si se fijan La línea Queda muy mal Vamos viendo entonces Esta expresión Es C Multiplicando La función exponencial La función exponencial Es E La base de los Logaritmos naturales Es un valor 2.30 Y no sé qué tanto Elevado a una potencia Entonces la potencia XP Es K Con signo negativo Multiplicando A una La variable X Que es la del tiempo Elevada a una potencia N Entonces Esto Lo voy a poner En el espacio De la ecuación Y ya queda hecho El ajuste Entonces Va describiendo Qué tan rápido Se está secando La hoja Bueno La muestra Esta de Yaka En función del tiempo Recuerden que X es tiempo Y es la relación Esta de los pesos Para el análisis Gravimétrico Para determinar El secado Entonces Les recuerdo Aquí cambiamos El algoritmo En el primer problema Para que pudiera funcionar Y ya funcionó Para el resto Tendría que Transcribir Entonces esta ecuación Lo puedo hacer Tal cual Lo estaba haciendo En Acá en En la plataforma Moodle Como texto Simplemente O también Puedo utilizar La Las expresiones Para ponerla Como una Ecuación Ya más Elaborada Entonces el valor De C Lo voy a sustituir Quedó 1.003 El valor De K Se sustituye K Recuerden que El valor De K Va a tener Ese signo Negativo Porque va Decreciendo La expresión Y el valor De N Esta potencia Es 1.025 Y ya quedó Resuelto el problema Si quieren hacerlo Con ecuación Tendría que Utilizar Entonces 1.00 Bueno También se me olvidó Poner A que Estábamos Este Que estábamos Poniendo ¿No? Recuerden que Acá era W Menos W Menos W Guión Bajo E Entre Entre Es este Otro Termino W Sub Cero Más Menos Perdón W Guión Bajo E Minúscula Es igual Ok Ahí va A la expresión Que estaba poniendo Acá Entonces Es 1.003 Por La función Exponencial Podemos Utilizar Aquí No sé Si Ahí es Miren No que lo he Hecho Una función Exponencial Si O sea Ya supe Como poner Los subíndices Pero No Los No La Una base Elevada A Ahí si les voy a fallar Creo A lo malo Que no No lo he utilizado Mucho Este editor De ecuaciones Igual La pueden dejar La expresión Así Tal cual Como la pusimos Acá Funciona Entonces Última Captura De pantalla La captura De pantalla Se tienen Que mostrar Los datos Que son Estos De aquí De abajo Y este Que es la Solución Del problema Utilizando La app De Cool Fitting De MATLAB Entonces Aquí ponemos La última Captura De pantalla Que sería Esta Y estos Serían Los cuatro Problemas Guardar Cambios Y ya Terminamos El ejercicio Del día De hoy ¿Sale? Entonces Este video Va a estar Listo Pronto No se Desesperen Ahí les voy a hacer Un anuncio Para que Lo puedan Consultar En cuanto Este disponible Ya este Procesado En youtube Pues lo Utilizan Para Para hacer Las actividades Del día De hoy ¿Sale? Bueno Que lo pasen bien Nos vemos